Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a AdeltecTV, ya viste el título del video, sí, tenemos malas noticias para algunos dispositivos de Xiaomi. Ahora, esto ya tiene unos días que se anunció que se presentó, pero simplemente quería esperar para ver, pues, sinceramente, si era real. Y pues Xiaomi no lo ha desmentido, estamos aquí en Mundo Xiaomi, y sí, se anunció que dejará de desarrollar nuevas versiones de MIUI para hasta 11 de los dispositivos. Y ahora, hay que tomar esto de cierta manera, no hay que interpretar directamente como que es el final de su soporte, aunque podríamos decir que sí lo es, ¿no? Ahorita vamos a hablar de esto, y es que se dijo que a partir del 31 de octubre de 2022 se dejarán de desarrollar nuevas versiones de MIUI, de la beta de MIUI para hasta 11 dispositivos. En esta lista, pues, hay equipos como el Redmi Note 11 5G, el Redmi Note 10 dispositivos que no tienen demasiado tiempo en el mercado y que, pues, como dicen aquí, podría ser que esto significa que MIUI 14 ya no les va a llegar, o que, pues, digamos, se va a atrasar aún el desarrollo para estos. Ahora, algo que dejan muy en claro aquí en Mundo Xiaomi es que esto no significa que estos smartphones no se actualizarán más de aquí en adelante, simplemente quiere decir que no habrá versiones de MIUI rápidamente para ellos o a corto plazo, como nos lo dicen aquí. Hay que recordar una cosa, las betas de MIUI son un sistema o una variante de MIUI que solo se hace en la región de China, y hay betas que llegan, más bien en China, las betas llegan semanalmente. Si estás registrado como usuario beta tester, cada semana vas a tener una versión nueva de MIUI. Y hay que entender algo, esto es una tarea monumental para Xiaomi y se entiende que vayan recortando la línea de equipos, porque imagínate tener una lista de 60, 70 equipos que tengas que actualizar cada semana. Ok, ahora, el detalle también, el por qué se cree que esto puede afectar el desarrollo de MIUI 14, es que sabemos que muchas de las betas de MIUI 13, que se están desarrollando cada semana, pues incorporan, incluyen funciones que se espera lleguen con MIUI 14. De ahí el que se crea esto. Ahora, ¿cuáles son los equipos que ya no van a tener actualizaciones de MIUI, digamos, de MIUI beta? Por el momento, pues vamos a verlos a continuación. Y de nuevo, quiero dejar en claro que no quiere decir que es el final de su soporte, pero definitivamente es el final de las betas cada semana, de las betas semanales. De nuevo, esto solo es en China, no existen esas betas en la región global. Tenemos el Redmi Note 11 5G, el Redmi Note 11e Pro, Redmi Note 10, Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 9 Pro 4G, Redmi Note 9, Xiaomi Mi 10 Extreme Commemorative Edition, la edición especial que sacaron tanto de Xiaomi Mi 10 como su variante Redmi K30S, por, pues digamos, el aniversario que se hizo de Xiaomi, ¿no? El Redmi K30 Extreme, Redmi 10X y Redmi 10X Pro. Estos son equipos que por el momento, a partir del 31 de octubre, dejarán de recibir betas semanales. No quiere decir que es el final de soporte, no quiere decir que ya no van a seguir teniendo actualizaciones, quiere decir que semanalmente ya no les van a llegar betas después del 31 de octubre. Esto pasó ya en otras ocasiones con otros equipos recientes y lo único que hace es que se atrasa el desarrollo de las actualizaciones. ¿Por qué? Pues porque al no tener betas semanales no se puede probar todas las funciones de una manera rápida semana tras semana. ¿Quiere decir que no les va a llegar MIUI 14? En general, no, no debería. Es algo negativo, sí es algo negativo, actualizaciones que ya no llegan siempre es algo negativo, pero sí podría tener lentitud al instalar MIUI 14. De nuevo, es negativo para muchos usuarios en China. Para usuarios globales, pues la realidad es que también, ¿por qué? Porque al no tener betas semanales de nuevo, esto quiere decir que se va a atrasar el desarrollo de MIUI. Ahora, MIUI 14 les va a llegar o no. Por el momento yo quiero pensar que sí, ¿por qué? Porque no es como que se corten por completo los equipos, no es como que ya no van a tener soporte, simplemente betas semanales ya no. Espero y se entienda esto, no es algo que le agrada a los usuarios, ni personalmente me agrada, porque de nuevo nunca es bueno que equipos dejen de recibir soporte, pero es lo que hay. Dime abajo en los comentarios si tienes alguno de estos dispositivos, que de nuevo si eres usuario global, todo sigue normal, todo está avanzando como debería avanzar, no tengas ninguna preocupación, porque de nuevo las betas están solo en China. Dime cuál de estos tienes abajo en los comentarios, si es que tienes alguno, y de paso dale a like al video si te gustó, si te ayudó, si te sirvió, compártelo también con algún amigo, y suscríbete al canal con el botón rojo que tenemos justo aquí abajo, y activa las notificaciones con la campanita que quedan del otro lado, así YouTube te va a avisar cada que tengamos un video nuevo en el canal, recuerda que tenemos videos nuevos todos, todos los días. Es todo, yo te veo muy pronto con más videos aquí en DertecTV. ¡Gracias!